Muy buenas a todos. En este video voy a recomendarles 10 aplicaciones útiles para WinDombs. Todas estas aplicaciones son gratis y dejaré los enlaces en la descripción del video, ya que puede que en algunos casos se les dificulte encontrar el enlace o la web correcta. Todas estas aplicaciones fueron probadas por mí y la mayoría las uso con mucha frecuencia. No incluí software muy específico, sino que abarqué varias categorías generales, como personalización del sistema, oficina, seguridad y utilidades variadas, por lo que considero que les puede servir a la gran mayoría de usuarios. Funcionan tanto para Windows 10 como Windows 11, aunque cabe aclarar que las de personalización solo las probé en Windows 11. Sin embargo, los creadores especifican que funcionan muy bien en cualquiera de los dos casos. Muy bien, comencemos. Arrancamos en el apartado de personalización y mejoras. El gestor de archivos de Windows no está nada mal, sobre todo el de Windows 11 que posee una apariencia muy cuidada y simplificó algunas cosas. Sin embargo, carece de una función que considero de mucha importancia. La posibilidad de trabajar con pestañas. Personalmente me acostumbré mucho a trabajar con pestañas en Linux, porque es extremadamente útil para arrastrar archivos y acceder entre distintas carpetas en una sola ventana. Y me sorprende que Windows no cuente con esta función, siendo que casi cualquier distribución de GNU Linux la posee. Por fortuna, existe una aplicación llamada Qt.bar que nos añade esta función en el gestor de Windows. Podemos añadir pestañas nuevas simplemente arrastrando las carpetas a la barra, o bien cliqueando en el botón más y buscando la carpeta específica que queramos añadir. También dispone de una gran cantidad de opciones que podemos acceder haciendo clic derecho. Nos permite personalizar muchas cosas a gusto. Luego de instalarla, les recomiendo que vayan a la categoría de subcarpetas y deshabiliten la casilla del menú de subcarpetas. Al momento de grabar este video, la versión para Windows 11 se encuentra en beta, aunque la estoy usando hace tiempo y me anduvo perfectamente sin problemas. Y les recomiendo acceder mediante el enlace de la descripción del video, ya que hay otras variantes de este software dando vueltas, que son distintas a esta que les estoy mostrando. Rounded TV nos permite hacerle mejoras a la barra de tareas, proporcionándonos opciones que no podemos cambiar de forma nativa en el sistema, como los márgenes, para ajustar un poco el tamaño que ocupa la barra. También nos permite agregarle bordes redondeados, que combinan muy bien con la nueva estética de Windows 11. Si no nos gusta el diseño plano que tiene por defecto, podremos convertirla en una barra flotante con los niveles a nuestro gusto. Incluye opciones avanzadas, donde podemos personalizar márgenes de manera más detallada, activar un modo dinámico que recorta las zonas que no estén siendo ocupadas, o también podremos deshabilitar la zona de la derecha dejando solo la zona central, transformando la barra en una especie de pequeño dock al estilo Mac OS, el cual queda muy bien. Para cerrar el apartado de personalización, les traigo otra aplicación que nos permitirá hacerle otros añadidos adicionales a la barra de tareas y es totalmente compatible con la aplicación anterior. Translucent TV. En este caso, nos permitirá manipular el color y distintos efectos, entre los cuales encontraremos un modo opaco, el cual nos deja una barra simple con color sólido. Un modo limpio que nos deja la barra de tareas totalmente transparente. Solamente nos dejará los íconos en limpio. Y por último, un modo acrílico muy estético. Los colores se pueden personalizar a gusto de cada usuario, independientemente del tema configurado del sistema. Incluso se pueden hacer distintas configuraciones dependiendo de la situación. Por ejemplo, podemos dejar la barra de tareas totalmente transparente en el escritorio, pero que al maximizar una ventana, se convierta en una barra opaca. O configurar otro tipo de vista cuando nuestra portátil pase a usar la batería. Cuando hablamos de suite ofimática, estoy seguro de que varios usuarios necesitan trabajar con documentos de Microsoft. Y considero que para Windows, entre las mejores opciones gratuitas está WPS Office. Esta suite cuenta con aplicaciones de documento, spreadsheets, es decir, hoja de cálculo, y presentación. Su interfaz tiene muchísima similitud con Microsoft Office, por lo que cualquier usuario no tendría problema en adaptarse. Si bien WPS Office cuenta con su formato propio, también tiene compatibilidad con los archivos de Microsoft, la cual es una de las mejores. Abre todo perfectamente como debe ser sin errores en márgenes o espacios. Se especializa muy bien en este apartado. Es una suite muy completa en herramientas. Incluso incluye algunas plantillas gratuitas. En el caso de la aplicación de presentación, aquí es donde más suelen estar limitadas la mayoría de las suites gratuitas. Pero en WPS Office, viene muy completa y funciona muy bien. No se la siente muy recortada en esta herramienta. Incluso podremos crearnos una cuenta que incluye 1 GB gratis en la nube para guardar nuestros archivos de manera segura. Aunque nada se iguala a Microsoft Office, el cual lleva muchísimo tiempo en el mercado, con años de perfeccionamiento, WPS Office es una excelente alternativa para la mayoría de los usuarios. Sin embargo, si por algún motivo necesitas Microsoft Office igualmente, les recomiendo adquirirlo a través de CaseFan, el cual es el patrocinador de este video. Y de paso quiero aprovechar un breve espacio para dejarles un mensaje de esta plataforma. CaseFan.com es una plataforma donde podemos adquirir distintas licencias para Microsoft Windows y Office a precios muy accesibles. Cuenta con un servicio al cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana y reembolsos admitidos. Utilizando los códigos y enlaces que dejaré en la descripción de este video, obtienen un 50% de descuento para Windows 10 Profesional costando solo 7.58 dólares y Windows 11 Profesional a solo 17.71 dólares. También cuentan con un cupón de 60% de descuento para Office 2021 Profesional quedando a solo 38 dólares. Además, CaseFan dispone licencias de distintas utilidades para nuestra PC, como antivirus, editores de video o limpiadores del sistema, entre otras cosas. Y no solo eso, Si sos gamer, ofrecen juegos de las empresas Steam, Ubisoft, EA y Blizzard. Con CaseFan tenemos módicos precios para adquirir software original con todas las ventajas que nos traen, como actualizaciones, soporte técnico oficial por parte de la empresa y sobre todo evitaremos cualquier tipo de malware que pueda perjudicar nuestra PC o incluso comprometer nuestros datos. Ahora sí, continuemos con el video. Muchos me estuvieron pidiendo un buen cliente de correo, ya que no conocen muchas opciones en este apartado y considero que MailSpring es una alternativa muy buena para aquellos usuarios de Linux que siguen mi canal sepan que esta aplicación es multiplataforma, es decir, también está para Linux y Mac OS. MailSpring es de código abierto, cuenta con soporte para varias cuentas de correo, bandeja de entrada unificada, avisos de correo, rastreo de enlaces, detalles de los contactos, plantillas, traductor y corrector, entre varias cosas. Además, si te preocupa mucho la privacidad de tus datos, este cliente de correo te va a encantar, ya que se toma muy en serio este apartado. MailSpring no transmite, almacena ni procesa el correo en la nube, sino que almacena las credenciales en un llavero del sistema de manera segura. Otro punto que destaco es su interfaz. Haciendo una comparación, el cliente de correo que viene por defecto, en Windows lo veo excesivamente simplista. Y otra alternativa muy conocida como Thunderbird, considero que tiene la interfaz algo desactualizada. Y su organización con las configuraciones no es muy agradable. Personalmente, me pasaba que hasta me costaba encontrar la opción de añadir cuenta. MailSpring tiene un equilibrio excelente. Lo que vemos en pantalla es lo justo y necesario. Y todo está hecho de forma muy intuitiva. Si nos vamos a sus preferencias, todo está muy bien organizado por categorías. Las opciones son fáciles de ubicar. En apariencia, podemos configurar entre tres distintos tipos de diseño, donde tenemos el modo panel único, doble panel que personalmente es el que uso, y recomiendo ya que nos permite gestionar todo, en una sola pantalla sin abrir y cerrar nada. Y por último, un modo vertical. También trae un pequeño abanico de temas, incluido por supuesto un tema oscuro. Pero también se pueden descargar temas extras desde la comunidad. Y nos da una gran libertad para configurar las teclas de atajo a nuestra preferencia. No es una costumbre muy frecuente, pero tener un gestor de contraseña es muy útil no solo por seguridad, sino también para ahorrarnos muchos dolores de cabeza. Considero que Bitwarden es una de las mejores opciones que tenemos. Este gestor de contraseñas, nos permitirá no solo almacenar las claves de la infinidad de cuentas que tengamos en distintas plataformas, sino que también posee un generador de contraseñas muy configurable. Nuestras contraseñas serán almacenadas en una caja fuerte encriptada y en la nube, de manera que estarán bien protegidas. Ni tampoco tendremos que estar preocupándonos por volver a hacer clic en el botón Olvidé mi contraseña, y estar haciendo todo el proceso de recuperación nuevamente. Si te interesa saber más a fondo sobre Bitwarden, tengo un video tutorial que dejaré en el enlace de arriba donde explico cómo usarlo. Pero si te genera cierta desconfianza, también respondo algunas dudas frecuentes sobre esta aplicación en lo que respecta a seguridad, su funcionamiento y dónde van las contraseñas que almacenamos. Es algo que lleva un poco de tiempo configurar desde el principio, pero luego significará un alivio para el resto de tu vida en lo que respecta a contraseñas. Malware Evice es una herramienta que se complementa perfectamente con nuestro antivirus en su versión gratuita. Podríamos decir que es como una protección extra que podemos añadir sin consumir más recursos de nuestra PC, ya que solamente usaremos su herramienta de análisis que se ejecuta de forma manual. Malware Evice puede detectar cualquier tipo de malware, ya sean gusanos, troyanos, speedware o rootkets. Cabe aclarar algo importante. Cuando lo instalamos, este software ya viene con una versión de prueba activada de 14 días, que incluye además protección en tiempo real. Y no es lo mismo que la versión gratis. Si ustedes se van a opciones y luego a cuenta, podrán desactivar esta versión de prueba y dejar solo la gratuita. Esta herramienta viene muy bien por si queremos hacer un análisis adicional, además del antivirus que tengamos. Es muy sencilla de usar. En caso de encontrar algún software sospechoso en la PC, podrán mandarlo a cuarentena y ya. No es necesario que esté abierto todo el tiempo como el antivirus. Si también les interesa saber por algún antivirus gratis, tengo un video dedicado que les dejaré en el enlace de arriba, donde explico las distintas ventajas y desventajas de cada uno, y cuál de todos podría ser mejor según el que estés buscando. Peasip es un compresor gratuito y de código abierto. Aunque no es muy popular, considero que está algo subestimado. WinRAR y WinZip son de pago. Aunque WinRAR se deja usar igual, es un poco tedioso estar cerrando una ventana cada vez que inicias el compresor. 7Sip no está nada mal y es muy potente, aunque considero que su interfaz está algo desactualizada. Y también hubo ocasiones en las que tuve problemas a la hora de descomprimir archivos por diferencias entre versiones, y necesitaba así o sí la última versión instalada. Tengo Peasip como compresor principal en mi PC, y me dejó muy conforme hasta la fecha. Tiene una interfaz muy organizada, intuitiva y moderna. Cuenta también con su propio formato de archivos nativo Pea, además de tener compatibilidad con varios tipos de formatos. Permite la edición de archivos dentro de archivos. Cuenta con distintos niveles de compresión, información estimada sobre la compresión, función para dividir un archivo en varias partes, encriptación con cifrado AES de 256 bits para archivos ZIP, PEA y 7Z entre otras funciones típicas que podemos encontrar en un compresor de archivos. Considero que PEA-ZIP es muy buena opción a tener en cuenta. Esta es una herramienta que nos puede venir muy bien si necesitamos consultar ciertas especificaciones o estados de nuestra PC. NZXT Cam es un monitor del sistema muy completo y con una interfaz muy intuitiva. Nos permite visualizar la temperatura de la CPU, GPU, velocidad del reloj, RPM de los ventiladores, detalles de la memoria RAM en tiempo real, redes y almacenamiento. Si bien Windows ya nos proporciona un monitor del sistema, a través del administrador de tareas, no es muy completo que digamos. Si contamos con una PC más dedicada en potencia como para juegos, también nos permite ajustar ciertas opciones para luces y los ventiladores. Podemos configurar ciertos tipos de luces al iniciar determinado juego o también dependiendo del horario durante el día. O en el caso de los ventiladores, podemos ajustar la potencia para aumentarla en horarios más calurosos y programarlo para que disminuya la noche cuando esté más fresco. Todo esto lo hace una utilidad ideal para monitorear los recursos de nuestra PC o incluso darle unos ajustes adicionales para jugar. KDE Connect es una aplicación que nos permite sincronizar nuestra PC al teléfono, ofreciéndonos funciones muy útiles. La recomiendo mucho en Linux, pero también se encuentra disponible para Windows. Y ya sé que Windows cuenta con una aplicación dedicada a esto llamada Tu Teléfono. Sin embargo, carece de varias funciones, en cambio KDE Connect va mucho más allá. Podremos enviar cualquier tipo de archivos que tengamos en el smartphone inalámbricamente. También cuenta con funciones remotas, dispone de un control multimedia que nos permite pausar, adelantar o cambiar el volumen de cualquier reproducción en la PC. Incluso nos permite usar el smartphone como touchpad para manejar el puntero o teclado para escribir en la PC. Y hasta podemos copiar el portapapeles. Si estás haciendo alguna presentación, cuenta con una sección exclusiva para gestionar las diapositivas. La sincronización es muy sencilla, no necesitan crearse una cuenta de nada, solo deben descargar la aplicación para PC y la aplicación para smartphone. Les pedirá que confirmen la sincronización y listo. Eso ha sido todo, espero que te haya servido. Si te gustó el video, podés apoyar mi canal dándole un me gusta, suscribiéndote y activando la campanita. Así me ayudas a llegar a más personas y podré seguir brindándote más contenido. Hasta la próxima.